¿Qué te explican? ¿Qué ha pasado? A ver, el frame lo coge una máquina, no lo coge una persona. Esa máquina tiene treinta y pico cámaras del balón y de los jugadores de la posición. El frame que hay que coger no es cuando sale el balón, sino cuando tiene el primer contacto el pasador. Es decir, todavía el balón tiene que estar en la bota, el primer contacto. Cuando tiene el primer contacto ya no hay una persona que dice ese es el primer contacto, que es la máquina, que te para ese primer contacto y luego te pone los jugadores. En el primer contacto del balón, la bota de Lewandowski, que es amarilla, está por delante muy poco del jugador de la Real, que es Ager. ¿Qué pasa? Que una décima de segundo más, Ager, como viene en carrera, le pone la bota por delante y es cuando para la gente de las redes sociales, cuando para la foto y para el Twitter Ager y te ponen la foto de que la pierna de Ager está por delante, pero esa es una trampa que están haciendo. Y al final, como aquí el ensuciar, el embarrar nos va mucho en este país, pues se embarra una decisión que ahora ya no ahí está el humano, sino que es una máquina. Y eso es lo que pasa, que la máquina ha cogido el frame un poquito antes de lo que lo está poniendo la gente en redes sociales. Claro, en redes sociales, si no sabes cómo funciona el sistema, la gente te va a decir pero si es que la bota de Ager está por delante, claro, porque has puesto tú el frame que te interesa.